A partir de este miércoles está disponible en todas sus oficinas el régimen de regularización de deudas tributarias dispuesto por el Poder Ejecutivo en Entre Ríos. La facilidad se instrumentó para todas las deudas que se tengan en concepto de impuestos y sus accesorios con los tributos que son administrados por LATER al 31 de julio de 2014, siendo de aplicación para todos los impuestos y todos los casos comprendidos. Los impuestos son impuesto inmobiliario, impuesto a los automotores y embarcaciones, impuesto al ejercicio de profesiones liberales, impuesto sobre los ingresos brutos, fondo de integración de asistencia social, impuesto de sellos, retenciones y percepciones del impuesto a los ingresos brutos, ley 5005 extracción de minerales y deudas que se encuentran en trámite de apremio fiscal. El plan puede ser instrumentado por el contribuyente en varias modalidades, pago contado inmediato y en 3 y 6 cuotas. Estas modalidades se complementan con las opciones de un anticipo y 12 cuotas, un anticipo y 18 cuotas y un anticipo y 24 cuotas. Los 3 anticipos son con un 20% de la deuda determinada. La TER informó que no están incluidas en este régimen todas aquellas deudas sobre las cuales se ha formulado denuncia penal y o vinculadas con cualquier proceso penal en trámite.